Desde el Partido Político por un Mundo Más Justo, denunciamos la existencia de los CIEs, así como el nuevo reglamento de los mismos que mantiene el modelo de carácter penitenciario criminalizando al inmigrante por una falta administrativa, y reclamamos un reglamento más completo que acabe con las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en estos centros, y que se encamine al cierre definitivo de estas cárceles para migrantes cuanto antes. No aceptamos ningún reglamento no encaminado al cierre de los CIEs. El nuevo reglamento de los CIE acaba de ser aprobado el pasado 14 de marzo, después de casi cinco años de la Directiva de la Vergüenza que crea estas entidades, dando un plazo de nueve meses para la creación de un reglamento. Durante este tiempo, estos centros han funcionado sin una norma de funcionamiento que pudiera proteger a la población altamente vulnerable que se encuentra interna. Es necesario crear un reglamento que intente solucionar la situación de limbo legal e indefensión en la que se halla inmensa una gran población migrante. Consideramos que el último, que llega con mucho retraso, es insuficiente para atacar las graves violaciones de derechos humanos que se suceden día a día dentro de los CIEs. Por ello, desde el Partido Por un Mundo Más Justo, denunciamos la insuficiencia de este reglamento porque continúa sin establecer cuáles son los criterios de internamiento, perpetuando la situación actual de ilegalidad en la que suceden a menudo estos procedimientos. Según la ley de extranjería, la privación de libertad es una medida excepcional y se ha convertido en regla. No establece tampoco los criterios de no expulsión, manteniendo en una situación de posible internamiento a menores, solicitantes de asilo, embarazadas o posibles víctimas de trata. El reglamento mantiene y perpetúa el sistema policial existente en los CIEs, siendo centros de internamiento no cancelarios. Introduce la utilización de armas de fuego dentro en tenencia policial, lo cual no existe en las cárceles. No reconoce autos judiciales ni la protesta de las distintas organizaciones. Hay control policial sobre la queja de los internos, siendo antes enviadas directamente a un juzgado y ahora derivadas al director del centro. El reglamento no garantiza la cobertura sanitaria en el interior de los CIE a las personas ingresadas, ni por causas crónicas, incluso por enfermedades mortales, ni por cuestiones accidentales, como lesiones o trastornos mentales por internamiento. El nuevo reglamento mantiene en un limbo legal a las salas de inadmisión de los aeropuertos, abriendo la puerta a privatizaciones y al no reconocimiento de derechos y hechos, por lo menos sobre el papel, en el caso de los CIEs. Por último, porque este reglamento desprecia la jurisprudencia emanada de los juzgados de control y no la incorpora como parte, dada su existencia a partir de violaciones de derechos humanos previas y probadas. Por todo lo anteriormente expuesto, el partido Por un Mundo Más Justo solicita al Ministerio del Interior y a las restantes fuerzas políticas a unar esfuerzos para subsanar las insuficiencias indicadas en el reglamento, vigilar por el cumplimiento de los derechos humanos en los CIEs, encaminándonos a la inmediata desaparición de los mismos, suprimiendo su carácter penitenciario y proteger a la población vulnerable que está siendo encerrada injustamente, tal como la jurisprudencia ha dejado constancia. Ningún ser humano es ilegal, no son migrantes, son personas. CIEs no. Cierre ya.